¿Cómo solicitar opiniones a tus clientes para que queden en Google? Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 653. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento. Ya saben ustedes, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Así que pues ya saben, de esto se trata, esto que siempre estamos acompañándoles, sacándoles y más bien entregándoles contenido de calidad, que se me lengua la traba. Bueno, hoy en nuestro segmento de marketing vamos a hablar sobre cómo solicitar opiniones en Google. Pero claro, antes quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que se han visto en una situación difícil y que a veces no saben cómo reaccionar. Les comento rapidito, ayer tuve una reunión hablando de marketing, no de marketing, de marca personal para mujeres, pero era un evento auspiciado por una mujer, por un grupo de mujeres afiliadas a un tema político acá en el Ecuador y fue impresionante que después entraron unos roles y pusieron hasta pornografía. O sea, yo me quedé helada, paralizada, no me imaginaba este tipo de situaciones. Pero bueno, en fin, que desde acá nosotros haciendo patria y haciendo cosas propositivas para beneficio de la sociedad. Así que no dejarse avasallar cuando hay gente que está en otra onda, ¿no? Y pues bueno, antes de entrar en materia, ya saben, ya que estamos hablando de negocios físicos, de cómo pedir solicitudes en las opiniones. De hecho, vamos a ver de manera práctica cómo hacerlo en la ficha. Así que al menos, sobre todo para las personas que están en YouTube, lo pueden revisar. Nada, invitarles a que aquellas personas que quieran configurar la ficha y que quieran mantenerla como otra red social y que de pronto no tengan tiempo o no saben cómo hacerlo, seas profesional o empresa, pues no dudes en buscarnos dentro de la agencia katiaman.com. Estaremos gustosos de ayudarles. Así que pues nada, dentro de katiaman.com es la es contactar, nos dejan el formulario o nos escriben al WhatsApp, que será una alegría para nosotros poderles ayudar en este tema súper importante. Ojo, para todos los negocios físicos. Y bueno, que vamos en materia. De hecho, voy a compartir ya mi pantalla, ¿no es cierto? Acá está. Esta es la ficha de negocios, ¿no? Esta es la ficha incluso de mi local. Esto, o de mi local, de mi agencia. Dentro de la página principal, tú tienes esto que se llama consigue más opiniones y puedes enviar. Dice, comparte tu perfil de negocio y obtienes opiniones de los clientes, ¿no es cierto? Y se genera aquí esta URL, ¿ya? Esta URL corta que tú la puedes compartir en Facebook, en WhatsApp, en Twitter. Hasta enviar por correo a tus clientes para que te dejen valoraciones, reseñas sobre tus productos o tus servicios. Esto viene genial porque, de hecho, es una cultura que yo siempre cuando implemento esto en mis clientes, les digo, tengan la cultura de cada cliente que viene. Bueno, ¿qué te pareció el servicio? Ah, quedaste súper bien, súper contenta. Bueno, ayúdame con esta reseña, esta opinión tuya de qué te pareció el servicio. Porque imagínate que esto ayuda muchísimo a generar la confianza deseada a esos potenciales clientes. Una ficha va a posicionar mejor y esto ayuda para el SEO local de los negocios, ya sea que tengas una peluquería, un spa, algo de uñas, una ferretería, una oficina, en fin, cualquier cosa. Si tú manejas esto de manera constante, ya vamos a ver, de hecho, hemos hablado en muchas ocasiones dentro del podcast del manejo de las fichas. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa los enlaces a otros podcast que hemos hablado sobre el manejo de las fichas y todo lo que tiene que ver con potenciar el SEO local, ¿no es cierto? Tú copias esto y lo mandas. Lo puedes mandar por WhatsApp, lo puedes mandar por Facebook, ¿sí? Y, pues, ¿cómo recibes tú estas opiniones? Bueno, aquí está, ¿no? Aquí te dice las últimas opiniones y cuántas. Si nosotros conseguimos que en nuestra ficha haya valoraciones de cinco estrellas, esto va a hacer que se suba. La ficha va a tener, Google va a identificar entre fichas parecidas o de competencia parecida, aquel que está bien llevada, aquel que tenga buenas recomendaciones, porque lo que le interesa a Google es justamente generar una buena, digamos, experiencia al usuario. Entonces, le va a ofrecer lo mejor que encuentre en el mercado, ¿no? Y cómo puedes tú gestionar, pues, te vienes acá en administración por este botón o dentro del menú en esta parte de opiniones. Y lo importante es que aquí dice todas las que has respondido y las que no has respondido. Y esto es súper importante. Cada opinión que te dejen, tú tienes que responder, ¿sí? Sea una opinión positiva o negativa. De hecho, veremos en otros episodios del podcast cómo gestionar aquellos, digamos, valoraciones que no son tan buenas. Incluso esto nos sirve de feedback para transparentar y ver, bueno, lastimosamente, o qué pena que tengas esta impresión. Estamos, pero, con el compromiso de mejorar tu experiencia. Cuéntanos qué pasó. En fin, esto te va a ayudar también para ver procesos internos dentro de tu negocio. Y, pues, bueno, como aquí ven, hay una, menos mal, todas son de cinco estrellas. Pero hay comentarios y enseguida la contestación, ¿sí? Agradeciendo, bueno, en el caso de que sean valoraciones positivas y en el caso de que no, de que sean negativas también, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque, claro, digamos que yo voy a buscar mi empresa solo para que me salga de primera mano la ficha y la ficha la vas a encontrar aquí, ¿no? Mira tú aquí las fotos, el lugar y acá te sale, ¿no? Estas observaciones, ¿no es cierto? Y las personas, imagínate que esto llega a aquellas personas que están buscando tus productos, sus servicios, ¿no es cierto? Y que tú, con una buena gestión de la ficha, puedes conseguir capturar esa atención porque ven recomendaciones de cinco estrellas que te dicen, porque tú te puedes echar flores a ti mismo, a tu negocio, ¿no? Pero si tus clientes hablan bien, esto genera la confianza que necesitamos, ¿sí? Así que, bueno, tú le puedes dar me gusta. Esto en realidad, o puedes dejar una nueva opinión. Esto es de manera pública y justamente te ayuda a, pues, a que vean tus productos. Bueno, esto es parte de, pero lo que veníamos a hablar el día de hoy era cómo pedir que estos comentarios se queden en Google. Y esto es una buena valoración para tu, este, digamos que, para tu ficha, para poder posicionar, para generar esa confianza anhelada a tus potenciales clientes. Y mejora tu SEO local. Recuerda que aquí estás llegando directamente a demanda activa, gente que está buscando los servicios, los productos y que dio con tu ficha. Y esa ficha tiene buenas valoraciones, buenas opiniones, pues va a prevalecer, va a ayudar muchísimo. Así que, bueno, con esto terminamos. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Ya saben, Spotify, el corazoncito verde, en iTunes, las valoraciones de 5 estrellas. Bueno, y por estar ahí, suscríbanse al canal. Compartan, por favor, el contenido a todos aquellos que consideren que sean profesionales, empresas, que les sirve. Es un contenido gratuito y de alto valor que seguro, pues, les va a interesar. Así que difundan la palabra. Y, bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista muy valiosa sobre una experta que nos va a comentar los beneficios de tener un seguro para la familia, aprovechando el tema de, más bien dicho, por el tema de pandemia, que viene complicado, ¿no? En todo caso, un feliz miércoles y se les quiere mucho que tengan un excelente día. Chao, chao. Chao. Chao.